Cuando yo supe quererte En las tardes tan serenas por las verdes arboledas me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas y todo se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto le guía mollo a tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón hecho pedazos por tu traición Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Tu recuerdas que en tus brazos me dormía Que yo inocente, muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas otro a ti te ha de pagar Deja libre mi camino Siguiendo por tu sendero Mi destino es la pobreza Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste esa mejor arte Con los sabores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariño Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Y anda pues Y anda pues Andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores No encontrarán Si quieres vamos En mi barquito Si quieres vamos Te llevaré Música Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Música Ay como brilla Tu negro pelo Ay como brilla La orilla del mar Música Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Música Música Tanto tiempo ha pasado De que tu amor me entregaste Música Y encontré en ti tanto amor Que con ello me embrujaste Después de tanto quererte Música De mi lado te alejaste Música Yo sentí morir de angustia Que hasta llegué a creer Música Que en el mundo no existía Música El amor de otra mujer Que pudiera darme todo Música Música Lo que tu me diste ayer Música Después de tanto quererte Te marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado Que tu quieres regresar Pero el puesto está ocupado Música 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 Por todas las ofensas que me has hecho Música 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 Al tanto no hay reproche que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvuela Y al sol se le hace tarde pa' salir Para la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo mi re de Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pajarillos que canten alegre Que buen precio los han de pagar Ya lo sabes que soy pajarera Y que a diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves sus fúlidos Disfrutando de la primavera Si me quieras Me ha de querer y a de veras Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Subía a la sala de crimen Le preguntó al presidente Que si es delito el quererte Que me sentencié la muerte Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? La vida es exclusiva No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Ahí en mi león Guanajuato La vida no vale nada Y esa es mi tierra Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pasas por salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Bebé, bebé rodeando vereda No pasas por salamanca No pases porque me muero El Cristo de tu montaña El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato La sierra de Guanajuato Ahí no más tras lomita Se ve dolores y malgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado